La aterradora sensación titulada Alone in the Dark regresa por todo lo alto con una escalofriante versión nueva, pero ¿qué acechará a los jugadores en las sombras esta vez? Con información que llega de la propia THQ Nordic, contestamos todas tus preguntas sobre el juego. Empecemos por la más obvia. ¿Qué es Alone in the Dark? Lanzado por primera vez en 1992, podemos decir que Alone in the Dark es el abuelo de los juegos de terror y supervivencia. Trasladaba a los jugadores a una mansión espeluznante en Luisiana, en la que tendrían que resolver puzles y enfrentarse a monstruos para salir con vida. Y ahora, este clásico del género de terror renace y llega a Xbox Series X, Series S y PC, dando a una nueva generación de jugadores la oportunidad de explorar Deserto Manor. ¿Es un remake directo? El juego nuevo de 2023 será una reimaginación que se mantiene fiel al espíritu y la historia originales, pero los actualiza en varios aspectos importantes. Los controles están totalmente modernizados, la interacción con los objetos es más fluida y en general es una experiencia más larga y compleja que la original, que llevaba unas dos horas. Dos horas de terror sin filtros, pero se quedaban cortas. Esta nueva edición usa también un formato cámara al hombro en lugar de los ángulos fijos originales, porque aunque creaban momentos de tensión increíble, también se hacían bastante pesados. ¿Quién lo desarrolla? El nuevo Alone in the Dark lo está desarrollando Pieces Interactive y lo dirige Michael Edberg. Teniendo en cuenta que ha trabajado en otros títulos heladores como Amnesia, The Dark Descent y Soma, creemos que estamos en buenas manos. ¿Qué tipo de juego es? THQ describió Alone in the Dark como una experiencia de casa encantada, en la que los jugadores iban desvelando el argumento a medida que exploraban una mansión inquietante. Pero no faltará acción, ya que no eres el único ser que vaga por estos pasillos polvorientos. Este nuevo juego promete una división más o menos equivalente entre el combate, la exploración y los puzles, pero si te interesan las partes que hielan la sangre más que las partes de devanarte los sesos, habrá un sistema de pistas para que resuelvas los puzles con rapidez. Es decir, Alone in the Dark será el juego de terror que tú quieras que sea. Y recuerda, si quieres estar al día de todas las novedades de Alone in the Dark y el resto de títulos de terror previstos para Xbox, suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué personaje llevarás? Alone in the Dark permite elegir entre dos protagonistas. Edward es un detective contratado que considera este caso uno más, hasta que poco a poco va descubriendo la conexión que tiene con el misterio de Deserto. Luego está Emily, que tiene un interés más personal, ya que está buscando a su tío desaparecido, y una cura para una misteriosa afección llamada la Maldición de Harvot. THQ ha declarado que el jugador verá niveles y partes de la mansión concretos en función del protagonista que elija. Es un gran incentivo para probar el juego entero más de una vez. Si optas por jugar una segunda vez con el otro personaje, los objetos que hayas encontrado la primera vez influirán ligeramente en la segunda partida. Y según Michael Edberg, el desarrollo de la historia cambia y acentúa unos temas emocionales más que otros en función del personaje. Así que es casi como tener dos juegos por el precio de uno. ¿Quién interpreta a los protagonistas? ¿Emily y Edward te suenan? Eso es porque los interpretan la estrella de Killing Eve, Jodie Comer, y David Harbour, de Stranger Things. Los actores prestaron sus voces y su aspecto para los personajes principales y también los interpretaron mediante la captura en movimiento para que fuesen aún más realistas. Por eso en este juego también vivirás la magia de una película. ¿Qué pasa con el personaje que no se juega? Si te cuesta elegir entre nuestros valientes protagonistas no te preocupes, porque el que no elijas aparecerá igualmente en la historia haciendo su propia investigación. Es importante tener en cuenta que siempre juegas con el personaje que eliges al principio y el otro pasa a tener un carácter secundario. ¿Habrá giros nuevos en el argumento? THQ ha prometido que Alone in the Dark contará una historia única que llevará la premisa del original a lugares insospechados. Por eso los fans acérrimos de la versión de 1992 verán muchos guiños y referencias, además de muchísimas recompensas, mientras que los recién llegados podrán sumergirse de cabeza sin saber nada del original. La historia original hablaba principalmente del destino, planteaba si tenemos control sobre nuestras vidas o si estamos obligados a repetir el pasado, y la nueva también promete usar este tema para ofrecer reflexiones postmodernas sobre la naturaleza de los remakes. Anda que no son espabilados ni nada. ¿Por qué la banda sonora tiene tanto jazz? La nueva versión cuenta con una banda sonora con tonos metálicos estridentes creada por Arnie Bergursuga, basada en composiciones de Jason Conan, leyenda de Doom Jazz, que recuerdan más a un film noir que a los inquietantes sonidos ambientales de los videojuegos de terror. A pesar de todo, en THQ están seguros de que una elección poco convencional queda muy bien como banda sonora de terror creando tensión y aprensión que se liberan con Stingers inesperados. En cualquier caso, suena genial. ¿Cuándo podré jugarlo? El juego completo de Alone in the Dark ya tiene fecha de lanzamiento, el 25 de octubre de 2023. Pero si no puedes aguantarte las ganas, desde el pasado 25 de mayo ya puedes disfrutar del prólogo en Xbox, Series X, S y PC. Durante el prólogo jugarás en la piel de un niño o niña, así que aún no vas a cargarte monstruos, pero según THQ, esta sección lineal ofrece un primer vistazo a la historia y el ambiente del juego con un par de puzles sencillos. Si puedes aparcar tu insaciable sed de violencia un rato, vale la pena echarle un vistazo. ¿Y los jugadores qué decís? ¿Os habéis preparado para pasar más tiempo solos en las tinieblas? Contadnoslo en los comentarios. ¡Nos vemos!